Dije que no lo vuelvo a intentar, con nadie vuelvo a salir Y tú me vienes a tentar, con esa forma de reír Tengo miedo a que me guste y tú te pierdas Me acostumbro siempre a la misma mierda Yo te hice llegar, pa' después verte ir Te puedes quedar, con mi paterfilipe Y pa' qué intentar, olvidarte si todo me acuerda a ti Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Ese día nos tocamos más que un instrumento Terminamos la botella en el apartamento Dicen que el que se enamora pierde Pero contigo ya me pierdo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita que a nadie le cuento No le prendes lo que traje, sí, pa' quitarte ese traje Tú sabes que conmigo te sube el oleaje Te llevo al cielo sin pasaje Esa figurita le hago un homenaje Si quieres lo grabo y te envío el pietaje Y un sueldito bebé pa' que no trabaje Una cenita y yo voy por debajo de la mesa Hoy que te toco, mamona lo loco Y de aquella vez todavía en mi mente guardo loco Aquella de nosotros Despertando frente al mar Y yo era tu desayuno Tú tienes algo diferente A ti si te presumo Vamos a tratar si no funciona La culpa yo asumo A ver si cumplimos lo que dijimos el día uno Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita yo a nadie le cuento Yeah, prendelo Yo puedo la multa, mamá, enciéndelo Sin el volumen, súbelo Yo estoy loco porque entiéndelo Entre menos se enteren, maturamos en hablar Y quiero ser tu cielo Si quieres volar, grito fuerte Pa' que el universo me escute Porque no hay otra morrita que me guste más Siento que me tienen un bucle Por la sensación de esto Así que me das más, más Pero adentro quiero más Enviame tu casa Y igual me iba a gastar Más, más Hay amado que eres más Que te suba con el medio y pase Y que pase lo que pase Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita yo a nadie le cuento No te voy a mentir Yo no pensaba que esto se pudiera convertir En algo más que un momento como Que ya ves que en la playa te clavé Te bajé para que te limites Pa' que te lo enseñe Estoy que te choco dentro del baño de la choco Yo conozco tus puntos, te diré cuando te lo toco Siento que eso te estalla Puse tu foto de fondo a pantalla No me gusta despedirme Nunca quiero que te vayas No sé Tú tranquilá que sé Que no lo puedes parar Que tú lo sientes también Y no te lo voy a negar Que me dio miedo Porque diste que el que se enamora No me gusta despedirme 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 Gracias.